¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les quiero hablar del arranque de clases. Arrancaron las clases en un contexto bastante intenso, de mucho calor, donde más que nunca vamos a estar irritables porque venimos cansados de esta gran ola de calor y vamos a tener que tener paciencia en este tiempo de adaptación. Vieron que muchas veces uno cree que, bueno, la adaptación es para los chicos o sobre todo para los más chiquitos, los de que van al jardín. No, no. La adaptación es para todos. Para niños, adolescentes y adultos. Este tiempo de clases es un tiempo nuevo donde toda la familia se tiene que readaptar, reorganizar. Veníamos de un ritmo vacaciones, de un modo vacaciones, donde si bien los padres estábamos trabajando, había otra disponibilidad horaria y no había la necesidad de cumplir concretamente con determinados horarios pautados como los de la escuela y de las actividades extraescolares. Bueno, arranca las clases y arranca todo un circuito y un ritmo que vamos a tener que ir adaptándonos y para eso es muy importante ser conscientes y tener registro de esto, de este momento que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar irritables, nos vamos a enojar y vamos a sentir que cómo nos está pasando esto. Mayor cansancio, mayor irritabilidad, la necesidad de dormir o de cambiar algunas cuestiones que teníamos planificadas que íbamos a hacer y no podemos hacer y sobre todo mi apuesta y mi invitación es a que como papás estemos presentes en esas idas y vueltas mientras llevamos a nuestro hijo acá, a la escuela o volvemos para casa para preguntar, para hacer de ese momento un momento de intimidad. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué te sirvió de la escuela? ¿Qué aprendiste? Contame qué es lo que te hizo sentir bien. ¿Tuviste algún problema? ¿Pasó algo? Muchas veces en la corrida nos olvidamos de esto que es clave y que va a ir haciendo a la construcción también de un vínculo de confianza de nuestros hijos para con nosotros. Entonces a la hora de realmente tener un problema, ellos van a estar dispuestos y esperar ese horario puntual para contarnos esto que les pasó. Estamos viviendo tiempos, insisto, de intensidad, muy complejos, donde el cansancio, la irritabilidad, incluso el miedo, había mamás que me decían, no sé si dejarlas ir sola a mi hija adolescente o no por estas cuestiones de la inseguridad. Bueno, todo este tiempo va a ser un tiempo de transición, de acompañar, dar la mano, poner el cuerpo, estar ahí presente, poner la escucha, una escucha atenta, activa, presente para todo este inicio. Por eso también es clave que los docentes también puedan acompañar y tengan este registro de la necesidad básica de adaptación de todos. Muchas veces hay mamás que llegan desesperadas al consultorio y le dicen, ¿por qué no sabés la cantidad de útiles que tengo que comprar? Incluso se viralizó un listado de útiles que habían pedido en un jardín, creo. Bueno, también los padres somos muy exigentes muchas veces y no nos permitimos este tiempo para ir buscando y probando. No es necesario que todo sea ya, ¿no? Vivimos en una sociedad del ya-me-ya, del todo ya, donde también nos hace estar todo el tiempo en este modo. Y desde ese modo, desde ese modo ansioso, desde ese modo de inmediatez, nos olvidamos de que ir a la escuela puede ser un momento lindo, de disfrute, de encuentro, de diálogo, de comunicación. Puede ser la oportunidad que tengo durante todo el día para charlar con mi hijo, con mi hija, para preguntarle cómo estás, cómo te sentís, al lado de quién te sentás y se sientan siempre juntos o van cambiando. ¿Y por qué decidieron cambiarlo? ¿Fue una decisión tuya? ¿Fue una decisión del aseño, del preceptor? ¿Qué es lo que está pasando en la dinámica de tu grupo? Contame un poco. ¿Seguís con los mismos amiguitos del año pasado? ¿Tenés amiguitos nuevos? Todo esto es el marco de contención y acompañamiento para ese primer tiempo de adaptación que nuestros hijos van a tener que ir atravesando, transitando paso a paso y nosotros también. Porque es un cambio de ritmo familiar. Por lo tanto, nos pone en jaque hasta que después, como vieron, nosotros los seres humanos somos seres de costumbres, digamos que nos vamos a ir encauzando nuevamente. Pero siempre digo estar atentos, abiertos, a escuchar lo que dicen nuestros hijos. Lo que yo siempre digo. Y sobre todo, creerles si hablan, denuncian algo o hablan de algún malestar que ya aparece. Siempre tomar a tiempo estas manifestaciones, darles crédito y darles lugar, va a ser fundamental para construir esa confianza que ellos van a necesitar tener con nosotros para contarnos cualquier inconveniente o situación de bullying que estén viviendo o atravesando. Así que, paciencia, amor, tiempo, menos exigencia y más corazón en este inicio de clases tan intenso que se vino. Les mando un beso grande y les deseo a todos, a los niños, a los adolescentes, a los docentes, a todo el personal de la escuela y a todos los padres que estamos acompañando y hacemos lo mejor que podemos para acompañar en esto de la enseñanza y de la educación de nuestros hijos. Les deseo un buen año y que la brújula que nos guíe sea siempre el corazón y el amor que tenemos para acompañar el despliegue de nuestros hijos. Les mando un beso grande y que anden muy bien.